Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas vamos a abrir la única caja que contiene cuchillos mariposas Es la caja Breakout, una caja que vale 6 euros cada una Vamos a abrir 40 a ver si nos toca algún mariposa Porque como está diciendo en pantalla, el cuchillo más barato vale más de 500 euros Por lo tanto si nos toca un dorado merecerá muchísimo la pena esta apertura Como veis que skins contiene esta caja, esta es una operación, es una caja que como veis tiene menos skins que las actuales Antiguamente las cajas tenían muchas menos skins Cosa que pienso que ha mejorado Valve, ¿no? Cuanta más variedad mejor Y de hecho a los diseñadores eso les ayuda una barbaridad Diría que solo he abierto en toda mi vida un cuchillo mariposa en esta caja Y fue si no me equivoco un chamuscado que estaba destrozado, no os voy a engañar Aquí el premio gordo chicos y chicas es el cuchillo Fade Un cuchillo que si no me equivoco vale más de 3000 pavos, claro También te puede tocar un Case Harden en Blujen y ya a lo mejor salgo en los periódicos andorranos Cosa que está muy, muy, muy complicada Pero que como siempre vamos a conseguir Algún día romperemos la racha que llevamos chicos y chicas de mala suerte De más de, ¿qué? Mil cajas sin lugar a dudas Abriendo, abriendo, abriendo y me está tocando un mondongo en cada una de ellas Así que venga, vamos al lío, vamos a ver si tenemos suerte A ver si sucede la magia De hecho supongo que las skins tendrán que tener un valor bastante alto Porque si la caja vale 6 euros más la llave 8 O sea, os podéis imaginar lo que cuesta esta apertura Que son más de 300 euros Por lo tanto para amortizarla necesitamos sí o sí que nos salga un cuchillo Venga va, vamos al lío, vamos a ver si tenemos suerte Ojo, esa nova no hubiera estado nada, nada mal Por cierto, acabáis de ver ahí Que he sacado la M4 Ice of Horus La tenía antes La tuve que vender para grabar videos Y la recuperé el otro día en un streaming de Keydrop De hecho también tengo la Carabezco Dorado Que sin lugar a dudas junta la Wild Lotus O la sacas de mis sueños que espero Bueno, la Carabezco Dorado solo la tengo que retirar Y la Wild Lotus ahora está por debajo de los 100.000 pavos En Keydrop algún día podremos pegar el pelotazo Ojito, P90 si mob me toca una categoría roja Pero la P90 si no me equivoco no debería valer mucho Estado de minimal wear que no está mal Pero chicos y chicas vale 15 euros O sea, el arma, bueno la Zyrex supongo que valdrá bastante más Me hubiera gustado bastante la Zyrex Un arma que cuando salió era una absoluta maravilla Ahora yo personalmente creo que no gusta tanto No sé qué opinaréis No sé cuál es vuestra M4A1S favorita Decídmela en los comentarios De hecho acabo de pasar la Zyrex La mía Welcome to the jungle Que es así también rojita Lo que pasa que vale sus miles Porque antes podías hacer contratos muy baratos Pero ahora ya la cosa se ha complicado bastante Uy, esa de Seligel también Qué rica hubiera estado Tío, esa de Seligel Que cuando salió también recuerdo que Es que esta caja tiene muchísimos, muchísimos años De hecho, pues sin lugar a dudas Una de las cajas que más gustó Porque el cuchillo mariposa es Para mí, sinceramente es mi top 2, top 3 El que más me gusta sin lugar a dudas Es el Karambit Ese para mí es el top 1 Top 2, yo diría M9 empatado con mariposa Para mí, eh Eso ya cada uno que diga lo que quiera Y top 3 a lo mejor que sería Dallon Bayonetta Más o menos ese sería mi top 3 Vale, he puesto 5 cuchillos Porque me ha salido de los huevos Pero ese sería mi top ideal Chicos y chicas Para mí es El M9 Zafiro Karambit Rubí Y mariposa Esmeralda Como sabéis, el mariposa Esmeralda No lo puedo conseguir Porque estamos hablando de un cuchillo De más de 15.000 euros Es una absoluta barbaridad Pero oye Esta caja, como digo Cuando salió Eh, causó Bueno, es que fue una absoluta barbaridad Y de hecho Y yo creo que esto es así El cuchillo mariposa Es el cuchillo más caro De todo el juego, eh O sea, estamos hablando Que el resto de cuchillos Con las mismas skins Son más baratas Vosotros consideráis Que el mariposa Es el mejor cuchillo del juego Y por lo tanto Que sea el más caro Tiene sentido Decídmelo en los comentarios Y bueno Ya dejando un poquito al lado El tema de las cajas Vamos a hablar un poquito De competitivo Chicos y chicas Vamos a hablar Por ejemplo De que se está jugando La Blast Pro Si queréis seguir Dalos Si hay mejores equipos Del mundo Dale un vistazo Chicos y chicas Que estará por Twitch Están como digo Eh, un montonazo de equipos Dándolo todo Y sin lugar a dudas Es un eventazo Que tenéis que ver Sí o sí Respecto a Movistarco Y que como veis Estoy subiendo cositas Estamos clasificados Para el Minor Como sabéis Es la antesala del Major Y hoy he visto el grupo Que nos ha tocado Menuda bomba Tío Menuda bomba Si no me equivoco Está Face Está G2 Está Navi Virtus Pro Si no recuerdo mal Como digo Está Falcons Está Ninjas y Pijamas O sea Nos vamos a enfrentar A Zumpadju Nos vamos a enfrentar A Alex Es una barbaridad El grupo Que nos ha tocado Pero Como sabéis Para clasificar al Major Que tienes que enfrentar A los mejores Así que esperemos Que las cosas vayan bien Que del primer día Un 1-1-1 Estaría bien Y ya ir disputando No sé Lo he leído por ahí Pero no lo he comprobado Que nos ha tocado Navi En el primer partido Yo espero Que sea otro equipo Pero mucha gente Quejándose De Flair Pera Que les reventamos Está en el grupo fácil Sinceramente Es el menos complicado Dejamos El grupo Ven menos complicado Y si no me equivoco Empieza el Minor En San Valentín El 14 de febrero Así que Para la gente Como yo Que es un lobo Solitario Nos viene de puta madre A ver si nos da Una alegría Por cierto Nos toca también La Diggle Conspiración Una Diggle En Minimalware Vamos a ver Precio A lo mejor Vale más que la P90 ¿Qué opináis? Yo creo que por Bueno 5 pavos O sea Vale menos que la caja Pero que cojones O sea Solo puede salirte Un M4 Zaires Una P90 Simo Factory Y un cuchillo Para que esto Sea rentable Wow De hecho Hace Unas semanas Abrí Una caja Ahora mismo No recuerdo ¿Cuál fue? Que cuando vendí Las skins Salió súper rentable Estoy por hacer Un vídeo literal Que diga La caja más rentable Para abrir Porque es cierto Chicos y chicas Que hay cajas Que valen muchísimo dinero Y luego las skins Valen una mierda Pero luego hay cajas Que también valen Mucho dinero Y las skins Te salvan Te salvan De la desgracia Porque creo que Esa apertura De momento Está siendo la desgracia Nos quedan ya 5 cajas Chicos Ese te ha ido 40 Wow La Water Elemental También tío La Water Elemental Cuando salió Sin lugar a dudas Esta Glock Fue Fue locura Para mí Peleando con la FAD Entre las mejores Glocks De esa época ¿No? Venga por favor La racha Que tengo es inimaginable Pero lo dicho Chicos Si queréis probar suerte Y que os toco Un cuchillo mariposa Esta es la caja Pero como os he comentado Son chicos y chicas 8 euros Prácticamente La apertura 8 euros Siendo generoso Porque sacan la caja Menos de 6 euros Y en las llaves Creo que es la primera vez Que me pasa esto En la vida Que salgan Dos rojas Seguidas Esto no me ha pasado Nunca ¿Qué? Hostia Me he quedado rotísimo ¿Eh? Es la primera vez Sin lugar a dudas En mi vida Que me pasa esto Wow Estoy flipando La verdad En fin No ha habido suerte Nos llevamos Ese último momento Por recatar algo Y con esto Chicos y chicas Me despido Por el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado Y si ha sido así Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau Chau